Naruto se quita el vendaje y revela el poder prohibido de su brazo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Top Anime. Hoy hablaremos acerca de Naruto Uzumaki, uno de los ninjas más fuertes del mundo shinobi. Al final de la Cuarta Guerra Ninja vimos como en la batalla final perdió su brazo junto a Sasuke Ushija, pero en el anime de Boruto vimos como el séptimo Hokage fue incorporado con un brazo nuevo el cual siempre está vendado, por lo que han surgido muchas interrogantes como ¿Por qué Naruto tiene su nuevo brazo vendado? ¿Está hecho con células de Hashirama o esconde algún poder debajo del vendaje? Por lo que hoy vamos a hablar del día en que Naruto se quita las vendas de su brazo, así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal activando la campanita para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones. Primero, antes de entrar en materia, vamos a comenzar explicando qué son las células de Hashirama, lo cual nos ayudará a poder comprender bien el funcionamiento del brazo de Naruto. Las células de Hashirama, también llamadas células del primer Hokage, tienen un inmenso poder de reconstrucción celular. También son capaces de sanar las heridas del usuario de manera rápida, o sea, en cuestión de segundos. Por consiguiente, todo aquel que tenga las células del primer Hokage tiene un factor de curación, también una vitalidad increíble entre otras cosas. Las células del primer Hokage le permite todos estos beneficios a sus portadores como lo vimos con Madara Uchiha en la Cuarta Guerra Ninja. También el estilo madera de Hashirama Senju puede ser adquirido a través de sus células, pero también puedes correr un gran riesgo para la vida. Hasta el momento solo existen dos personas que han logrado dominar la técnica, uno de ellos Yamato, y el otro por supuesto Madara Uchiha, llegando a utilizar yuksus de alto nivel. El final de Naruto Shippuden dio mucho de qué hablar, ya que la historia del niño rubio concluyó de una manera muy impactante con Sasuke y Naruto perdiendo sus brazos en la batalla final. Sasuke utilizando el Shidori Naruto el Rasengan. Sasuke Uchiha nunca quiso reemplazar el brazo izquierdo que perdió durante la Cuarta Guerra Ninja. En su lugar, prefirió quedarse con un solo brazo, pues era una forma de espiar sus pecados por intentar destruir a Kanoha. En cambio, Naruto comenzó a usar más su espada y a perfeccionar sus otras técnicas. Sin embargo, el brazo de Naruto fue recreado usando las células de Hashirama, aunque lo cubrió con un vendaje para que no luciera como el de un malvado sexu blanco. Más adelante, Katasuke, jefe de la división científica de Konoha, se encuentra con Naruto y Shikaramo en el episodio 179 de Boruto, presentando el brazo protésico perfeccionado. Él lo considera su mayor invención ya que está en sintonía con el chakra de Naruto, lo cual no es para nada fácil puesto que Naruto tiene al zorro de nueve colas dentro de él. Es decir, que Naruto puede aprovechar todo su poder como si fuera su mano real, lo que deja al jefe de la división científica resplandeciente ya que tiene que compensar que un misterioso enemigo le haya lavado el cerebro para filtrar los secretos de Konoha durante los exámenes de Boruto. Naruto está emocionado de poder entrenar con su hijo Boruto y volver a sentirse como en los viejos tiempos. Para él, no es solo un prototipo, es más bien un recuerdo de su pasado. En el manga, este nuevo brazo le permitió pelear con normalidad. Sin embargo, esto también presagia muerte y destrucción. En el manga, Katazuke le daría a Akawaki otro prototipo de esto, con Naruto prestando el chakra del niño para mantenerse saludable y para que el brazo permaneciera unido. Se dice que una de las razones por la cual Naruto Uzumaki no podía curar su brazo era porque había perdido su poder al sellar a Kaguya o Tsuzuki. No obstante, podía usar la elevación entre otros poderes antes de sellar a Kaguya o Tsuzuki, es decir, mientras luchaba con ella y Madara Uchiha. El don de curación de Naruto no provenía del modo sabio de los seis caminos, sino del sello Jan de la mano. Por ejemplo, algunas veces Rock Lee usa los envoltorios como armas, también para proteger sus manos cuando se encuentra luchando y para evitar que la piel de sus dedos se vea desgastada, ya sea porque esté entrenando o por la cantidad de golpes repetidos que lanza. Las sandalias, según tengo entendido, creo que se debe a que los ninjas necesitan liberar chacra a través de sus pies, para hacer ciertas cosas como caminar sobre el agua y esto lo facilitaría. Existen diferentes razones por la cual creo que se cubre. Los deportistas, por ejemplo, usan diferentes tipos de vendaje durante su entrenamiento para ayudar a amortiguar el impacto, cosa que podría ser una inconsistencia. Uzumaki Naruto ya cuenta con su nuevo brazo más de una década. Sin embargo, todavía lo sigue manteniendo vendado y las personas se preguntan, ¿qué hay debajo? Pienso que si se tratase de piel implantada en Naruto, pues podría considerarse clonado o algo por el estilo. También muchas personas han mencionado que Naruto ya no puede recrear brazos o restaurar órganos perdidos desde que perdió sus poderes. Antes de que toda esta información saliera a la luz que su brazo era una herramienta científica ninja de tipo biónico. Quizás habría de entender por qué tiene vendado siempre un brazo hecho con células del primer hokage conectadas a su cuerpo al nivel celular. Pienso que Naruto estaba tapando algún patrón de valla o algo por el estilo. O de seguro tuvo algún incidente cuando entrenaba o solo fue para ocultar el aspecto no tan fornido. El brazo que perdió Naruto durante la batalla final que fue sustituido es una prótesis creada a base de las células de Hashirama Senju. ¿Pero por qué Naruto siempre tiene su brazo vendado? ¿O por qué Naruto ha mantenido su brazo vendado todo el tiempo en Boruto? Bueno, la verdad por la que no se ha quitado la venda que lleva cubierto su brazo derecho es porque no parece un brazo de carne y hueso, como hemos visto en dichos aspectos, tomando en cuenta la premisa de que el brazo de Naruto Uzumaki está hecho con células del primer hokage, por lo que es un brazo de madera, pero en la película aparentaba como ciertos problemas para utilizarlo y a veces sentía un poco de dolor. Por otra parte, si vemos el brazo donde está afectado parece estar respondiendo al chakra del zorro de nueve colas, por lo que quizás el hokage pueda utilizar el estilo madera de Hashirama hasta cierto punto, en comparación con el brazo de Danzo Shimura, que apenas tenía control ya que su intención era poder almacenar múltiples Sharingan en él. Pero pueden existir quizás otros motivos, pero esa es mi mejor suposición. También en el manga y en las películas se puede ver que su brazo puede moverse y hacer las mismas funciones que hacía con su brazo antes de perderlo. Por lo tanto, lo puede usar para hacer señales con la mano, escribir, desencadenar yuksus, sujetar cosas, comer y demás cosas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues hasta donde se fue desarrollado por Tsunade, la nieta de Hashirama, y como ella es una de las mejores ninjas médicos del mundo, podría haber hallado una manera o algo parecido. Para nadie es un secreto que el universo de Naruto ha ido evolucionando con el tiempo y esas cosas, por lo que considero que hallaron una forma de crear partes del cuerpo humano que funcionan como antes. Naruto Uzumaki perdió su brazo en la batalla final de la Cuarta Guerra Ninja, pero luego fue sustituido por un brazo protésico maniobrable hecho con células del primer Hokage Hashirama, cubierto completamente con vendas. Bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Te ha gustado este video y si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar debajo en los comentarios, que los estaré leyendo. Nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.